Hola, ¿cómo están? Cuando los amigos de GeoSplora nos mandan la lista de las personas que cumplen años en esta semana, la verdad nos da mucho gusto a todos nosotros ver que son de diferentes edades y de varios países. Eso es padrísimo. En esta semana, por ejemplo, Dillito Cruz cumplió 4 años, fue el 22 de julio. Pero no nos dicen de dónde son, pónganle, ¿sí? Para mandarle saludos. También bien. Kenny Ramírez, 5 años, el 23 de julio, Tehuacán, Puebla. Tehuacán es padrísimo. Los de GeoSplora, nosotros en particular vamos mucho porque es el camino hacia uno de los lugares más padres de fósiles en México, San Juan Raya. Visítenlo cuando puedan, ¿eh? Danny Choram cumplió 7 años el 24 de julio. Danny Adolfo Rojas cumplió 9 años el 23 de julio. Y le gustan mucho los dinosaurios, desde chiquito. Su dinosaurio favorito es el temible, el fabuloso T-Rex. Tú sí sabes. Diego Carranza Esparza, cumplió 9 años el 23 de julio, desde Monterrey, Nuevo León. Vean Parque Fundidora. Ahí tienen el esqueleto de un cuello largo. Está padrísimo, ¿eh? Mario Espinosa Velázquez cumplió 61 años el 24 de julio, desde Perú. Mario, ahí nos vamos en edad, ¿eh? Yo tengo 64. Perú, últimamente ha destacado mucho. No tanto por restos de dinosaurios, que también creo que por ahí son escasos. Pero lo que sí es en ballenas fósiles. Son súper importantes. Están muy bien preservadas. Yo te paso más información. Pero Perú está destacando muchísimo. Y finalmente, Rosario Mejía cumplió 13 años desde Uruguay. Ahí sí nunca ha ido. Lo más cerca que he estado por ahí. Bueno, Perú sí ya estuve. Y en Ecuador. Que por cierto, ojalá que pasemos todo esto. El año que entra va a ser un congreso latinoamericano en el Quito. Entonces, a todos ustedes, les deseamos feliz cumpleaños. Nos siguen viviendo las pasteles, las tartas, como quieren ustedes decirles. Cuídense mucho. Los queremos desde México. Un besote. Los grazos. Los grazos. Los grazos. El chato. Gracias por ver el video